Dona, ropa, cobijas y juguetes, llámanos y nosotros vamos. La regidora de la Comisión de Grupos Vulnerables en Ciudad Valles, María Virginia Guerrero Coronado, dijo que recientemente acudió al albergue temporal de familias desalojadas de la Buenos Aires, donde enfrentan carencias sin un afán de que sea menos pesada su estancia y le llevó fruta, verdura y pan. Mencionó que aún no han tenido instrucción de parte del alcalde David Armando Medina Salazar sobre qué tipo de apoyo tendrán estas personas que tienen los días contados en ese lugar, ya que han transcurrido seis días desde el desalojo y el plazo fue de 15. Dijo que en sesión de Cabildo retomarán el tema, mientras recomendó a la población que desea ayudar a que les haga llegar productos de limpieza y aseo personal, ya que sí tienen agua y energía eléctrica. Puntualizó que estará pendiente de sus necesidades, para lo cual les proporcionó su número telefónico a fin de que marquen en caso de necesitar algo, aunque lo que han solicitado desde el principio es una vivienda. Con información de Ignacio Sánchez, el Mañana Multimedios.